Hola señores, aquí me encuentro con mi doctora Bella, la doctora del Rosario vino hoy a rejuvenecerme la piel, a ponerme todos los truquitos para hidratarla y además cuidármela en todos los sentidos, doctora Hola Para tu salud O sin número de procedimiento Estéticos, faciales y corporales Estamos ubicados en Santo Domingo Santiago Puerto Plata Pertenecemos a la República Dominicana Y vamos para el mundo Medicina Estetita, doctora del Rosario Hola Bienvenidos a ustedes de mi canal de YouTube Hoy con una entrega especial, hiper mega especial Mariachi es una persona muy conocida en República Dominicana y Estados Unidos y el mundo Pero para mí es muy importante porque tengo un nexo, un vínculo muy lindo Desde los Estados Unidos, bienvenida Para mí es más que un placer estar sentado aquí porque yo sé que esta va a ser una entrevista muy diferente a lo que ya he hecho, a lo que se está acostumbrado a hacer porque hay una afinidad, hay un amor, hay un cariño, hay vivencia. ¿Qué hago? ¿Me tatúo el nombre tuyo? No, no me lo puedo tatuar. Sí, 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 sí. Aquí está tú, telo ahí. Pero vamos a pasar bien. Señores, arranca la movie en play. ¿Tu nombre no es Mariachi? No Ok, salud. ¿Cómo tú te llamas en verdad? Auri Pineda, a.k.a. Mariachi Buda ¿De dónde sale eso? Lo de Mariachi sale de que el mercado mexicano es un mercado cerrado. Ellos son muy celosos con su mercado y para yo poder pertenecer en un grupo de mariachi donde yo recogía cable, donde yo era tramona. ¿Tú eras vaina del grupo de mariachi? Sí, en Houston, Texas. Por allá en mis inicios. Pero para poder pertenecer y trabajar, nunca podía ser un dominicano, mariachi. Y ahí salió el mariachi, el mariachi. Porque tú sabes que nosotros, si tú eres dominicano, dices el dominicano, cuando en otra cultura, el bori, el cubano. La chama, la colombiana. No, aquí era mariachi todo el tiempo. Y el mariachi, lo menos que tú entendías que era un dominicano joseador en Houston, buscando abrirse mercados, buscando plazas, buscando trabajo. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos y dónde naces? Llego como inmigrante. Mi padre me lleva a Estados Unidos. Se casa con mi madrastra. El proceso que se hace de dormir en la sala, de que tú eres el último que te acuerdas y el primero que te levantas, vivencias con tus madrastras. ¿Te cayó bien tus madrastras? ¿Te trataban bien? Yo entendía que estaba pasando un centro. Yo fui, desde pequeño, un tipo que he tenido buena comunicación con mi mamá y mi papá. Y yo entendía que yo tenía que pasar ese centro de aguantar a las madrastras para fluir, para lograr cosas. Y yo decía, no te preocupes, que es una academia que yo doy. Y yo sé que en algún momento yo tengo que, para lograr hacer lo que yo quiera, yo no puedo estar aquí adentro. ¿Entiendes? Siempre hubo mucha comunicación en mis padres. Me recuerdo yo, una Navidad, quería unos tenis en la ciudad de Nueva York. Y mi papá me dijo, no, yo no te puedo comprar esos tenis. Me recuerdo en ese momento eran unos tenis Rotman, de los que tenían los cordones al lado, de los famosos tenis. ¿Tú quieres unos tenis muy caros, mi hijo? No, no, eso eran los del momento. Unos filas, unos filas de ni Roma. Y me dijeron, no, no hay cuarto. Si usted tiene tenis, usted va a tener que comprarse los de. Y digo, coño. Pero aguanté. Aguanté el proceso. ¿A qué edad te vas de tu casa? A mi casa, mi casa, mi primavera. ¿De tu casa, de tu papá y tu madrastra, a tu mudarte solo? A los 16, 17. ¿Eso fue en Houston todo? No, ya yo estaba en la ciudad de Nueva York. Ok. Ya yo estaba en Nueva York. Ya cuando yo decidí hacer tienda aparte, ya yo estaba en Nueva York. Ok. ¿Con quién vives en Nueva York? En Nueva York, mi hermana y yo decidimos armar tienda aparte. Somos dos, una hembra y un varón. Bueno, y decidimos mudarnos a un cuarto con ella. Y ahí yo creo que empezó a un bloque calentón, 1, 8, 6, igual. No. Primero a la 1, 4, 8. De la 136 a la 1, 90 y pico era zona de gantes dominicano. Vieja escuela, de cuando la vaina era vaina, de cuando el merengue era merengue, de cuando el dembo no existía. Entonces me tocó vivir en esos bloques, me tocó aprender y hacerme un hombre, graduarme ahí. Básicamente, o sea, tú naciste en Dominicana, pero tú eres como eso que se llama en Dominican York, porque tú viviste muchos años, mucho, mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos años. Yo diría que de los 7, 8 años estoy en Estados Unidos. Cuando entraba a República Dominicana, entraba porque temporada muerta de la escuela. Vamos para Dominicana a hacer el verano, el verano. Eso era lo que uno esperaba ese verano para venir a República Dominicana a matar. ¿A matar qué? A matar, a ir para los ríos que te llevaran para la playa. A las guirlas. No, porque eso venía después. Pero ya uno venía, ya uno le estaba cogiendo el amor a la isla. Ok, yo te conozco en Estados Unidos, te conocí específicamente cuando entras a la mega. Sí. Te haces parte de esta linda familia. Y veo que eres un tigre de la calle, que el pueblo te conoce. Todo el mundo, no, no, que mariachi, que la película en play, que no sé qué cosa, que promotor de bares. Dame ese resumen de Nueva York. Mi resumen. Y algo como gángster de la calle. Promotor del año, tres veces. ¿Hay premios de eso? Claro, promotor del año en ese momento se premiaban a los promotores. Y lograr ser promotor en la ciudad más difícil para la industria, para mí es un logro. Ser un gantel en todo el sentido de la palabra de Nueva York, triunfar en Nueva York, epa gantel, epa OG, promotor del año tres veces, creador de conceptos como Buda Lounge, la cara en un momento de 809 Lounge, creador de Cacique Mofongo House, propulsor de que la salsa, la esencia salsera, volviera al condado que le pertenece, que era el Bronx, con un concepto que creamos que se llamó Cacique Mofongo House, donde tú podías ver esos salseros de antes, esos salseros que para muchos ya no existían. Le dimos plaza. En un momento determinado serví de soporte a los promotores que hacían giras internacionales, con colocamiento de sus artistas en diferentes paris que yo tenía, y los paris que yo no tenía los revendía. O sea, yo creo que hice mi... Tu pinino, tus escalones. Hice mis escalones, luego la industria me golpeó y entendía que... ¿Por qué te golpeó? Porque la vida de un promotor artístico, la vida de un gantel en Nueva York, tiene etapas. Hasta que aparece otro gantel, hasta que la competencia recia, o hasta que se cumple un ciclo. Llegó un tiempo que Nueva York me dijo que yo cumplí un ciclo, me fui como emigrante de la música a Miami, de la mano de mi papá, Malafé Promotion, a trabajar un mercado que yo no entendía, que era el mercado del hip hop. ¿Es el famoso Malafé que yo conozco? Sí. Ok. Ahí voy a... Malafé me trae como inmigrante de la música, como exiliado de la música, porque ya había un rumor, había un sonido de que ya yo lo había dado todo en Nueva York. Entro a trabajar a los mejores clubes de Miami, cerca de la playa, el turiteo. ¿Te vas a vivir a Miami? Ajá. Ok. Al turiteo me llevaron como talento, mudado con todo, apartamento, Porsche Panamera, la película en Play rodando, 11 mil dólares entrando a Miami, una maricona con 11 mil, vamos a fluir en Miami. Maricona de bolsito, maricona de mi país es pájaro. La carterita que nosotros usamos. Ok. Ahí entro a Miami a trabajar hip hop, ahí entro a ver lo que es la vida nocturna de la ciudad de Miami, de la mano de Malafé. Luego, Ángel Tejada, otro de mis padres en la música, se interesa en mí, vía Malafé, me interesa a mariachi, yo necesito a mariachi. Pero porque esa persona veía tu estilo de mirar los clubes y cosas así. Exactamente, veía mi arrastre, veía mi fluidez, veía mi poder de convocatoria, de que yo creaba. Si, por ejemplo, tal discoteca tenía 10 DJs y yo buscaba conceptos, porque yo siempre he sido innovador, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. Por eso tengo un comportamiento marcado, que para muchas personas soy de izquierda, soy una especie de como, coño, ese tipo es un bobo, porque ese tipo es arrogante, pero no es arrogante, es que tengo una identidad marcada, sé dónde voy, sé qué quiero. Y eso choca en la cultura donde estamos, porque aquí hay que ser papelero, tener siete caras, aquí no hay que aguerrear, aquí hay que ser lambón. No, yo tengo una sola. Si voy de frente contigo, voy de frente. Entonces, Ángel Tejada se interesa en mí, me hace una oferta de trabajo para trabajar un concepto en el Bronx. Lo que fue en el Bronx. Cuando me tomó dos meses tomar la decisión, dije, yo no puedo ir para el Bronx. Como yo estoy en Miami, con la movie en play en Miami, feo. Voy para el Bronx, di que a trabajar en el Bronx. Tú estás loco, ¿cuánto hay? Pero el dinero mueve montaña. Va a Miami. No, se hizo una estructuración. Ok, tú no vas a trabajar nada más en el Bronx. Tú vas a trabajar, mi concepto que en ese momento era Mia Lounge. Él tenía varios... Varios clubes, la cantina. Mia Lounge en ese momento es la única discoteca del Alto Manhattan que sin llevar artista, que sin llevar combos popularmente, era un soldado siete días a la semana, solamente con DJ. De ahí sale DJ Cass, DJ Radar. De ahí salen la gran mayoría de DJ que hoy están en la palestra pública, salen de Mia Lounge. Fue una plataforma muy importante para ellos. Ahí vuelvo a la ciudad de Nueva York. Ahí creamos un concepto que se llama Buda Lounge. De ahí me apodan lo de Buda Lounge. María Chibuda. Ahí viene lo de María Chibuda. Porque yo originalmente vendía sexo y placer. Espérate. Sí. O sea, originalmente eso era lo que hacía. Déjame aplatanarlo. Déjame poner este aipada acá. Sí. ¿Eras un cuero? ¿Prostituto? Básicamente, sí. Y luego pasé de ser prostituto a vender prostituto. O sea, yo tenía un grupo de bailarinas. El que me conoce en mis inicios sabe que ahí fue que empecé. Yo tenía un grupo de bailarinas. Yo hacía mucho privado, de pedida de solteros. Y ya todo el mundo sabe lo que es muerto. ¿Cuál fue tu época de prostituto? Una época... Tin, 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 rin. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, así mismo fue. Señor Mariachi. Oye, me gustó tu foto. Hay una doña aquí abajo que hay que hacerle su coro en downtown. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuánto hay? Ya yo iba a hacerle mi coro a mi doña. Abrázame con ella. Ya compartí. Sí, esa parte nadie, mucha gente no la sabía. Bueno, los que me conocen de mi pasado sí saben esa parte. Ahí iba yo. Ahí empecé. Yo no lo puedo creer. No por nada malo. Es que me da mucha... Ahí fue donde realmente yo empecé a poner la movie y la película en play. Porque cuando te socializas con ese tipo de damas que pagan por sexo, que pagan por placer, tú te empiezas a ir a lugares y a gravitar en una verdadera movie. Porque los clubes de té... Compartí con mujeres mi primer club de té. Me lo enseñó una... Tú sabes que se hace el club de té. Sí, fue brillante para mí estar allí. Y yo decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué esta maldita vaina? Aquí no hay música, no hay nada. En ese momento el concepto original de los clubes de té, de la ciudad de Nueva York, solamente se beben bebidas energizantes, té, no hay bebidas alcohólicas. Ok. O sea, que es algo para tú leer periódicos, algo que usan los ricos para beberse un té, con 60 tipos de azúcar, los 800 mil de abejas de que mataron con 64 abejas del Himalaya. Entonces, en ese proceso me fui socializando con la vida de ricos en la ciudad. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos dos preguntas a la misma vez. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso? ¿Y qué edad tenía la doña más adulta que te haya contratado? 72. ¿Y tú tenías? Un muchachito. Pero 72, una vieja que vivía... Decimos vieja para que el pueblo entienda. Sí, con respeto, por supuesto. Sin denigrar a nadie. Claro. Vivía un piso debajo de Sarah Jessica Parker, 63 y Madison. Eso no era que... O sea, el que vive ahí y sabe la dirección que yo le estoy dando, de renta, hay una gente que paseaba perrito, se puede comprar, se podía comprar en ese momento lo que quería. El que paseaba perrito de ese edificio. Y había que darle como mil dólares, me recuerdo yo, por perro, semanal. Y pasean diez. Y diez perritos y tú lo ves y tú dices, y ese loco con diez perros. Pero ahí fácilmente hay diez mil dólares paseando esos perros. ¿Entiendes? La responsabilidad. O sea, pero Dios me fue golpeando con cosas buenas. Fui aprendiendo. ¿Por qué dejaste eso y cómo lo dejas? Porque eso es algo. Vamos a hacer una pregunta muy clara, que yo sé que tú fluye. ¿Eras chapeador? ¿Ni hubo en Dominicano? No. No era chapeador. Porque el chapeador... ¿Cuál es la diferencia de chapeador y prostituto? Porque el chapeador chapea cualquier disparate. Ok. Para sentir que sus neuronas, mandarle un mensaje a sus neuronas de que no está perdiendo. En el caso mío, yo era catador de lo bueno, de las buenas marcas. A mí había que comprarme cosas caras, a mí había que frenarme el Louis Vuitton, a mí había que frenarme en Fendi cuando no se roncaba. A mí había que buscarme un bubble coat de esos coats duros, había que cumplir un coat bueno. Bueno, o sea, yo te corría con marcas, yo te corría con... Yo me acicalaba y yo creo que eso era... De ahí arranca el fronteo original mío. Ok. Pero nunca di que... Porque yo me envuelvo fácil. Por eso vengo y dejo el trabajo. Porque era fácil de envolver, era fácil de... El que toma ese trabajo como un negocio no puede pensar con sentimiento. Sí, pero te puedes enamorar o lo que sea. Y me pasó, me pasó muchas veces. ¿Te enamoraste de tu bonita? Sí, me enamoré de una señora muy interesante. Ella era subdirectora de una cadena de gimnasios muy popular en ese momento, que se llamaba Lucia Roberts, en la ciudad de Nueva York. Y ella era gerente, era de California, ya tú sabes, una tipa que tenía un choferle, una vaina. Y yo me convertí en su guaremate de esa mujer. Entonces, al convertirme en su guaremate popularmente, yo viajaba con ella. Yo iba a lugares que nunca soñé con que yo decía, yo estoy aquí. ¿A dónde fuiste? Fui a Bel Air, fui mi primer party con ella, fue que me voló. Fue la primera vez que fui a California, a Nueva York, California. Fue impresionante lo de California, porque allí gravitaba el folclor del hip-hop y la movie en play del altitaje bacano, diseñadores, fulano, fulano. ¿Había mucha droga ahí? Hay de todo, hay de todo. ¿Por qué termina con la viejita, con la doña? Yo no terminé con ella, ella terminó conmigo. Ok. Porque el blanco tiene muy definido y muy marcado qué quiere, qué persigue. Nosotros como latinos somos más efectivos, somos más de aferrarnos a cosas. El blanco tiene una visión, dice, yo estoy con esto por sexo. Y se ponen el chi de sexo, aunque tú seas el que más guacatea, aunque tú seas el que mejor. Pregunta, ¿qué nivel de vocabulario se puede usar aquí? Dale. Salud. Sí, porque tengo que saber que... Sí, sí, sí. Esta es tu casa. O sea, esto no es el que... Esto no es el que más... Esto no es el que más bacano, el que más grande lo tenga. No, ella no está en eso. Tú puedes ser 64 veces el moreno guasada. Ella está en una meta y es a eso que va. Después que se la dan, ahí ya va. Y ella todo el tiempo me trazaba pauta. Yo estoy aquí, tú estás aquí, papá. Pásame pasar el rato a mí. No a modo de humillación, sino porque ella entendía que había un momento como que yo hacía ciertos ademanes que no debía hacerlo. Eres un muchachito también. Me salía del personaje. Hacía acticos de celos y vainas porque con ella pasé más tiempo. Y como con ella pasé mucho más tiempo, ella me ponía en mi puerta. Y dice, hey, bájale. ¿Entiendes? Entonces... ¿Te dieron regalos muy caros? Bastante. ¿Cuánto? Yo creo que mi primer regalo costó 5 mil. ¿Hace tantos años? Mi primer regalo. ¿Qué te regalaron? Un Rolex. Mi primer Rolex. Un Rolex. Fue mi primer regalo. Me llevaron a la quinta avenida donde su joyero de la familia a prepararme un reloj. En ese momento no sabía lo que era un Rolex. En ese momento no apreciaba el dinamismo que hay hoy día con la cuestión de los relojes. Tuve mi primer Rolex a la edad de veinte y tantos años. Logré acumular buen dinero. Mi primera casa la compro a los 22 años. ¿Tienes varias casas? Sí. Ahora tengo una sola. Me queda una donde tengo a mami. Pero mi primera casa la compré a los 22 años. O sea, a mis 22 años la mitad del sueño americano ya yo la tenía. Un buen carro. Una casa propia que yo roncaba con eso. Una casa propia. Y par de pesos. Se lo agradezco a mi padre. Me enseñaron siempre a ahorrar. Yo me clavaba. Porque yo no quería que el mundo mío popular se diera cuenta de qué yo hacía. Sí, porque esa era tu vida privada. Y había un estereotipo. Sí, ahí yo compartí con muchos gays amigos míos que tenían un estatus en la sociedad. Y eran gays. No, la gente nadie lo sabía. Que se vendían también. Que se prostituían. O sea, había de todo. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo salgo de eso? Cuando entiendo que no pertenezco. Cuando la vida me va golpeando. Y el estatus yo no podía mantenerlo. Es que eso es un nivel de vida demasiado. Porque, por ejemplo, en la 50... 50 y... West Side Highway. Hay un club muy famoso. De música electrónica que se salía a las 4... A las 4 de la tarde del otro día. Hoy día creo que está ahí. Se llama Space. Claro. Música electrónica. Y ahí yo empecé a ir con ella a esos clubes. Pero luego que yo vi la movie en play, ya yo quería ir solo. Yo me sentía preso. Coño, tengo que hacerle coro a esta mujer y la movie en play. Y la va. Y que era la vergüenza. Y tú querías pedir champaña y conocer mujeres bonitas de tu edad. Porque ese tipo de mujeres son grupas y al final quieren pertenecer. Sí, quieren pertenecer. Se te ajuman, se te suben arriba de los muebles, actúan funny. El comportamiento. Quieren adaptarlo a una... Da destiempo. Destiempo. Entonces, no es que tú no puedas. Es que cuando estás a un nivel, te ves chicle, te ves raro, te ves que no pertenece. Te ves como... ¿Qué es lo que le pasa a la tía de mariachi que está? Y en el momento... ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es la tía de mariachi? Los tígres... Coño, no es tía mía. ¿Y tú dices que eres tu tía? Mi novio. Sí, para poder decirle a los tígres... Para poder fluir, yo le decía a los tígres que era mi tía. Ay, Dios mío. Es una tía mía que vive en California. ¿Sabes que esas mujeres que se crían aquí son un bobo y así? Pero era porque sentía cierto prejuicio por la sociedad machista. Ok. En tu tiempo ya de damo de compañía, ¿Qué es el recuerdo más nasty? Que tú digas, Dios mío, menos mal que yo salí de aquí. Que tú te acuerdas qué te pasó. Que tú dijiste, yo soy capaz de hacer eso. ¿O por qué yo hice eso? Yo diría que... Lo más desagradable cuando tú te prostituyes es cuando tú tienes que fluir. La mujer se tira en una cama. El hombre necesita una erección. El hombre necesita aguacatear y ñemear, como decimos popularmente, para poder fluir. Pero llegó un momento que el sentimiento me arropó y ella trajo a su esposo original a la casa. Y su esposo original estaba claro de lo que ella hacía. Estaba claro de que ella tenía un damo de compañía. Los ricos tienen un tro de lo que era. Los ricos son un enfermito que es una persona normal. Tienen más fetiche. Sí, tienen un tro de lo que era. Y ella lo trajo al hogar donde ella vivía, a su apartamento, sin mi autorización, y me lo presentó. Y ahí yo empecé como a... Te sentiste mal. Coño, como... ¿Y qué ella te pidió? Tener sexo luego de eso. ¿Con él? Se fue, no, ya se fue una loquera, qué sé yo qué. Los dos tienen que darme hoy. ¿Y lo hiciste? Vamos a darle participación a él, para que él... Son tigres, para que él no se sienta cohibido, de que qué sé yo qué, para que él entienda que esto es un negocio, que esto yo lo hago, que no hay nada. Coño, es duro. Es duro levantar cabeza y levantar un miembro, caído, un soldado caído. Y yo me recuerdo que yo en ese momento había una bebida muy popular en la ciudad, que era Cubacier. Y el Remi rojo, el de la botella rojo. Y ese día yo creo que yo me bebí media botella de Remi, buscando señal, buscando... Y la erección no me llegaba al 100%, porque estaba bloqueado de aquí. Y ella me provocaba, se puso loca, y que dame, y que ame. No sé si se drogó, creo que se drogó, porque... Me imagino, claro. De la manera que ella... Mucha perversión. Sí, de la manera que ella actuó en ese momento. Me sacó a mí de contexto totalmente. Y yo entraba al baño, me manoseaba, buscando una erección, no, bloqueado, el tipo bloqueado de aquí. Yo soy un muchachito, yo soy un pollito, yo estoy acostumbrado a eso, a añadirla por paga, o a tener sexo por paga, para que eso haya más funny. Coño, yo entraba al baño, y ese día, coño, no, se me metió una madera, una loquera, jugadera, juego erótico, coño, pero era duro en ese momento. Tú ves... Y el tigre ahí. Una tipa que tú le estás dando, y después viene un tipo, y él llegó. ¡Cecoso! Él vino, le dio pal, dos pales, y él llegó rápido. Coño, la presión era mía. ¿Él se va o él se queda viendo? No, él se quedaba. Esa era la presión mía, de que él quería me decir, dale como tú le das, cuando yo no estoy aquí. Entonces, coño, el hombre que me diga a mí, que está viendo esta entrevista, que me diga a mí, que esa presión es bacana, mentira, no es lo mismo tú entre los panas tuyos, y tú agarras una jeva y entre todo el coro, como popularmente se hace, vamos a darle todo. Pero un tipo ahí, como sugestionado, te da, dale, yo quiero ver qué es lo que tú le haces, yo quiero que tú me entiendes, coño. Y no aguanté la presión, no me fui, lloré y de todo, me fui llorando, porque me jodió la mente. Ese tipo te trauma la mente, porque tú entiendes que tú no sirves, tú entiendes que tú estás flojo, tú entiendes que... Ahí te llega, te sube un machismo fingido, y te entra ese machismo, que después tú lo vas... Trabajando. Y ahí yo entendí que digo, esta tipo una loca, o sea, yo vengo de principio, yo tengo educación, yo vengo de familia, y esta tipo una de general. ¿Alguna vez, honestamente, le diste a un hombre? No, gracias a Dios, no. ¿Pero no llegó un manoseo sin querer, una cosita? No, no, pilas de tigres se han pasado conmigo, que no han estado claros, como de qué, cuál es mi orientación sexual, pero no, no ha pasado nada. Yo sí estaba ahí, yo sí, por ejemplo... ¿Tú has participado en orgías? Sí, he participado en orgías. Sí tuve una, por ejemplo, tuve una extraña, que ella tenía un pana gay, y ella quería que yo le diera la antes del gay. ¿Qué es eso? ¿Por qué es gay? No, el tipo yo dándole a la tipa, y el tipo fue brechando. No, porque él se cita con eso. Oye, pero este pana gay no puede estar aquí, no, no. Yo pagué para eso, eso fue otra situación. Por ahí yo me puse el chi de delincuente, y digo, ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Cómo le vamos a dar? Ven para que vea, para que aprenda, ven mariconazo, ven, vamos a darle. Y ahí sí me convertí en Jol el hombre increíble. Sí, porque yo... Y cada día es más perverso, más perverso, más perverso. Sí, porque yo lo miré esto como un negocio, y el trabajo mío no era popularmente llegar a mi éxtasis, era que ellas llegaran. Porque de la única manera que yo tenía trabajo luego de, es que si esas mujeres eran satisfechas, nunca selfish, nunca... No, ellas son las que que regala bacana para que ellas... Y son tipas perversas, con ese mundo que ellas ya están hartas de hacer... Y abiertas, mujeres abiertas a todo. Me tocó una que usaba cocaína, gracias a Dios nunca caí en ningún vicio, pero lo más difícil del mundo es tú darle, hacer el amor con una mujer que usa cocaína. ¿Por qué? Porque ellas están en un mundo y tú andas en otro. Ella te visualiza que quiere un acto sexual contigo, pero pierde sensibilidad, pierde la... O sea, no hay coherencia en la cama, no hay nada y tú de nada... Tú la tienes, tú estás posicionado, tú estás... Bien, enfocado. Y ella, pues, como está en el vuelo, como está en la loquera, ella sale, se desconecta, te empuja y tú dices... Arranca como cuando una mujer está en loquera, en drogada... En demonía. Y tú dices, ¿qué es esto? Entonces, ese tipo de cosas fue la que me empezaron a decir, no, yo no pertenezco aquí porque para poder pertenecer hay que estar en drogado igual que ella, hay que estar loco igual que ella, hay que estar huelido igual que ella y yo no soy de ahí. ¿Entiendes? Gracias a Dios he estado en el mundo de las drogas, sé cuáles... He probado todas las drogas, sé qué hacen, sé cuáles son... Sé cuáles son cada efecto de cada droga y gracias a Dios no he tenido ninguna... ¿Cuál es el efecto de cada uno y cuál es aprobado? Depende. ¿La marihuana? A mí no me gusta la marihuana. Por eso yo no soy drogadicta, por eso gracias a papá Dios yo no soy vicioso porque la gran mayoría de drogas que yo tuve la oportunidad de probar lo que me daban nota para... Yo no puedo estar aquí que todo me está dando vuelta. Como bobo. Como bobo oído, le bajaba la nota, yo soy un tipo eléctrico por naturaleza. Entonces yo no me puedo meter una vaina que me apague, que todo el mundo me dice ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Y qué es lo tuyo? Entonces yo por eso no fui, gracias a Dios, exitoso en el mundo de las drogas. Para uno saber que el crack o que el perico estaba bueno, uno tenía que ver cuando dos o tres bond o personas homeless de la calle indigentes se murieran. Ahí era que los tigres medían. Coño, la vaina está buena, amanecieron tres muertos. Y ahí es que tú medías de que los productos del bloque eran buenos y ese era mi orgullo cuando la ignorancia cuando en el bloque ya aparecían tres o cuatro gente etérica, literal, por el vicio. que no quiero ver a nadie ahí. Ahí es donde uno me dice, coño, el dinero va bien, la venta va creciendo. Lo que era más fácil de corazón, tú sabes que yo soy igual que tú, yo tengo perro en la lengua. No tener que tomar patillas para ser una vieja, no tener que pasar por todos esos issues mentales para vender drogas. Lo que era más fácil entre comillas, no la labor, porque yo siempre he dicho, yo soy muy clara, que el que hace ese tipo de negocios tiene su inteligencia. O sea, hacer esa vuelta, eso es otra cosa, no lo estoy exaltando, pero quien hace eso es una persona que es inteligente, bruta no puede ser. En vez de tú dar el culo, metes en una vieja, déjame yo vender tranquilo. Yo estuve envuelto en ese ambiente, pero ¿qué pasa? En ese tiempo que estuve envuelto en ese ambiente, ese fue en Nueva York, siempre hubo como yo digo mucho, cállate mariachi, es porque hay dos tipos aquí, hay un mariachito aquí, hay un mariachito aquí. Angelito y diablito. Entonces, el angelito era mami que lo mandaba y mi mamá, yo siempre tenía como esa, hice mi... ¿Mamá está viva? Sí, sí. Ok. Hice mis dos, tres mandaditos, hice mi par de vueltas con los tigres normal, lo que se hace en Nueva York, en José Adol, en los tiempos de José, porque esto no es un tabú, esto no es un secreto. Entonces, a mí, me fue más bacano en el mundo de... en ese mundo, siendo facilitador y dando cotorra, que básicamente... Exponiéndote a... Exponiéndome. Derecho a vista. Yo siempre a mí había que darme derecho a vista, porque yo tuve muchas transacciones de drogas, muchas transacciones extrañas. Derecho a vista. El loco mío está ahí, vaqueando, ¿qué es lo que? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Má, 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 má. Derecho a vista. Yo me busqué mucho derecho a vista, por estar ahí. ¿Entiendes? Por eso yo le doy gracias a Dios que, como dice un disco de Monquibla, que es parte de mi intro, mira lo que soy ahora y lo que me rodea. O sea, es porque yo he estado como en todas las etapas de que la vida, para que te doble. Y yo digo, gracias a Dios, no, no. Supe sacar lo bueno de cada situación mala. ¿Cuántos años de edad tienes? Treinta y siete. Ok, ¿estudiaste algo? Llegué a high school. Ok. Hay algo que hay que aclarar sobre mi edad. Yo me veo de mucho más edad y es un orgullo para mí porque muchos de los que están ahí es que la vida nocturna es una peña. Muchos de los que están ahí con treinta y siete años yo no cambio mis vivencias y mi estilo de vida dentro de las cosas malas van ahí también. no la cambio por sesenta o setenta años de vida de cualquier ser humano porque yo creo que en treinta y siete años yo la he vivido bacano. La vida sí me ha golpeado porque a veces esos paris de música electrónica nosotros habíamos duró una semana sin dormir pensando que el mundo nos lo estábamos llevando por delante y al final ¡Soy maduro! No, tres días sin dormir nosotros somos los más bacanos la opa encima y la vida golpeándote y las ojeras creciendo y la piel cansándose entonces fruto de eso yo no me siento cuando la persona dice yo creo que él tiene más edad yo creo que él esto no me siento ¿No es ofendido? No, no porque yo digo ¿Cuántos de ustedes viene 20? Te falta el mundo entero por vivir a ti A los 22 yo tenía una casa mía que si el título decía Auri Pineda en el 2014 mi primer regalo de cumpleaños bacano fue un Porsche Panamera en el 2016 yo lo cambié a otro o sea en el 2010 en el 2016 el primer I8 de la isla de Manhattan completo yo le quité los papeles o sea son muchas vivencias que no la cambio que he estado en momentos que la vida todo dice diablo pero ven acá ¿Has hecho cárcel? Sí Sí me ha tocado me ha tocado ¿Dónde? Donde los hombres hacen cárceles ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente para que la vida te enseñe de si chotear tirar a los tigres para adelante o hacerle tiempo enganchado de un bombillo yo ando solo de madrugada por el mundo y gracias a Dios cuando salí los tigres me recibieron con el mismo amor y el cariño porque no choteé no tiré a nadie para adelante y aguanté como un varón soporté la presión y es bacano cuando un tipo la parte más linda de una corte federal es cuando tú vas a transarte con los fiscales tú vas caminando esposadito ahí y cuando tú llegas ahí a esa oficina te quitan la esposa te dicen ¿qué tú quieres beber? buscales comida ¿qué te gusta comer? es a ese nivel sancocho tráele sancocho a ese muchacho que es de nosotros mueble tranquilo tú sientes el power tú dices pero esto no es una corte y te dicen dime mira mira Tomasito donde está ahí en el bloque dago al diablo con la movie en play te está besando a la novia mira la movie aquí mira la película donde está tú vas a hacer cinco mariachas aquí y ahí están los tigres tuyos mira donde están ahí y tú ¿qué vas a hacer ahora? y llevó el diablo entonces ahí es donde yo hablo mucho de una lealtad que la traigo en los ADN de ahí viene esa lealtad ¿cuántos hay? mariachas te toca un aprobatorio dos años vamos a hacerle dos años vamos a hacerle pase buen día ¿qué tiempo estamos que vamos a durar aquí? póngala como tú quieras ponérmela de estos colores y así pasó al final la libertad mía no tiene precio yo no voy a hacer un precio suelto allá afuera en la calle ¿cómo que le dicen un muerto viviente? sí en la calle porque yo no podía volver para el bloque no podía correr con los tigres hay unos paradigmas hay unos estereotipos de que la sociedad misma te golpea ese fulano míralo allá chunteo todo el mundo míralo ahora se compró un reloj eso fue que con los cuartos fulano entonces yo no puedo vivir con eso mi película de vida no ha podido vivir entonces el premio más bacano que yo saqué de ser leal de no chotear de aguantar como un varón es que Dios me premió con algo ¿con qué? con dame amigos ricos tigres duros picantes de la avenida que soportan mi movie soportan mi película un avión para el loco denle un avión un carro de lujo denle un carro de lujo tráiganle cuatro rusas y tráiganle un jacuzzi tráiganlo él necesita porque la palabra porque yo he cultivado esa parte porque yo no vivo hombre porque yo no lambo yo respeto al hombre y valoro a cada quien con su principio y su moral usted es un loco yo lo amo como usted es un loco y cuando tú aprendes a respetar a cada individuo a tu alrededor por alto y por bajo que estén de tu nivel eso te hace grande y esa química esa vibra se transmite y dice el loco es duro hay un artista urbano que cuando él va a grabar una producción él me quiere a mí en el estudio el loco mío tiene que estar aquí ¿de aquí o afuera? internacional ahí está Darell que no me deja mentir Darell cuando vamos pata el loco mío tiene que estar aquí por la vibra que yo meto por la cotorra por cosas que pasan en el estudio es que eres tú ¿me entiendes? gozo del amor y el cariño de la industria Ozuna Anuel Alca la industria me ama y me quiere ¿me entiendes? tengo un Grammy gracias a Dios por respeto porque yo le podía dar ese Grammy a cualquiera háblame de ese Grammy tengo dos Grammy ¿dos? sí yo no sé que era uno no hay otro premio diferido que me tocó que como nuevo compositor y que vaina cuando es cuando tú haces algo que se cuela en una lista de compositor y ahí tú bailas me tocó uno de Carambola y me tocó uno de Canción Urbana del Año ok ¿cuál es la canción Urbana del Año? Rosalía J Balvin ¿tú hiciste? los punch parte de los punchlines los estribillos la idea la estructura básica del tema ¿cómo te contactan? me contactan vía Gamal Ache ok la manager de un artista que en ese momento era un artista si se podía decir anglosajona buscando posicionamiento en nuestro mercado urbano esa es Rosalía esa es Rosalía ok una cantante que viene perdón 12 años 11 años de una escuela de flamenco buscando hacer el crossover y para mí es más que un orgullo la gente no sabe qué tanto vale este Grammy para mí o para la República Dominicana porque este premio se lo dedico a la República Dominicana es que esta artista fue a estudiar y se preparó en su cultura de flamenco 12 años se estudió esta niña y quien le da básicamente el empujón y la saca a ese mundo popular sin temor a dámela yo es un cotorreo y un fraseo dominicano con altura estamos hablando de que Rosalía pasa de ser lo que ella era de flamenco a lo que ella es hoy en día por mariachi Buda con su frase y su palabreo con altura nadie la conocía nadie sabía quién era ella ah la escuché pero no te valoraban en ese momento porque no estabas en la palestra pública no estabas en el coro de los tigres cuando yo digo alcángel en el mundo es alcángel que estoy diciendo en ese momento ella no tenía ese torque y de ahí fue que empezó todo fíjate de ahí viene Baboni de ahí viene fulano de ahí viene ¿qué vino después de eso? el Grammy es con altura y el otro el otro es como un compositor ¿qué compusiste? no o sea cuando algo que tú haces y compones entra como a una lista y se hace el número esa canción tiene que tener como 3 billones billón 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 cuando entras ahí ese prestigioso círculo tu nombre gravita ¿recibes dinero de eso? claro ¿todavía? estoy en todos los créditos recién llené ya la me llamaron estamos nominados a unos premios muy internacionales también tenemos otra nominación que tengo fe porque yo estaba chequeando los números de todo el mundo y el corte mío Raúl Alejandro mío el conejo no está aquí digo está bien el conejo no está aquí Anuel no está aquí digo está bien Ozuna no está aquí está bien digo todos nosotros que próximamente si estos no están eso no yo hablo claro son los tigres que están poniendo los números en este momento entonces estamos nominados en unos premios muy internacionales creo que vamos a California y voy a California lo digo aquí como primicia para que me manden voy a California a recoger ese premio voy a California a recoger ese premio ese premio otro premio para la República Dominicana ¿me puede decir que premio es? no tranquila voy a averiguar yo premio en California quítale a Google Search pero son unos premios muy importantes para nuestra industria porque posicionan no a María Chibuda porque mis logros no son para mí sino son para la República Dominicana yo soy el único tipo que soy un inmigrante al revés es verdad todo el mundo sale para arriba yo vengo para abajo para la isla fíjense ¿por qué llegas para acá? porque vine con un sueño se habló de que tú sabes de que estoy deportado que no podías entrar a Nueva York por el chai support de tus hijos dame ese chisme reciénmente saludo a las autoridades de la Florida recién me abrieron un caso en el estado de la Florida ¿ahora? sí recién me abrieron un caso en el estado de la Florida por evasión de impuestos y lavado de activos ya se le mandaron los papeles ya la disculpa está andada y yo estoy aquí de frente lo hablo aquí porque ahorita van a coger cola se va y se fue no aquí simplemente me hicieron un llamado una auditoría que se hace cada equitiempo ¿qué ha pasado con el tipo? ¿dónde está el tipo? tráelo para que hable pero me siento orgulloso porque fue en el estado de la Florida por lo menos ahora me van a mover de estado pero normal es un tipo que pago impuestos pago taxes ¿y por qué te sale evasión de impuestos? porque mi estilo de vida cucutean ¿por qué ese tipo anda en un lambo? ¿por qué ese tipo anda en este? la exposición es bacana es fuerte pero cuando yo voy digo mira ese lambo lo pagamos yo hablo claro siete días de un lambo lo pagamos con la tarjeta una torre prestigiosa en Brickle, Miami lo pagamos con la tarjeta qué sé yo cuánto en diamante se lo debemos al joyero la vida es número es resultado todo lo mío es financiado todo lo mío es fiado todo lo mío es así es yo entiendo que cuando es así no hay que termeler yo soy el único tipo no te pongas una vuelta no para no ese es el caso que sale en una revista mierda farándula el tipo que paga impuestos no tiene que tenerle miedo a nadie ok no es una farándula eso es farándula de Puerto Rico eso es un farandulero estúpido imbécil de Puerto Rico que no le voy a dar el pon no le voy a dar la pauta que random sale a publicar cosas yo no tengo nada que enconder yo ando por todos los aeropuertos del mundo todo el mundo sabe donde yo vivo todo el mundo sabe donde yo vivo yo soy un tipo popular yo ando en el mundo quien tiene que enconder no tiene la movie en play como yo la tengo no le vamos a bajar y la presión es de ustedes dime de tus hijos de tu ex y el chai support ponme todo en línea y que pasó el chisme y conclusión de ese caso hijos tengo porque voy a sacar un hijo de mi vida ¿por qué? hay que sacarlo ¿cómo lo vas a sacar? sacarlo sacarlo de los documentos lo saqué todo sacarlo sacarlo espérate mejor se se va mírame ¿cómo tú vas a conmigo de tu vida? sacarlo tú llama a la corte ese no es mío estos son míos ¿ya? ¿te pegaron un muchacho que no era tú? no a mí siempre me pegan dos y tres los ADN son los que hablan yo estoy mal en esta entrevista yo necesito botufa pan con Nutella a mí a cada rato me pegan un muchacho a mí a cada rato ok vamos por orden ¿cuántos hijos tenías? no legalmente yo tengo dos hijos ok cuando me metí en el primer matrimonio mi madre por su educación me enseñó me enseñó algo cuando tú te casas con una mujer y tienes hijos esos hijos son tuyos ok y asumí una responsabilidad que no era tuya de Alexander Pineda porque aunque él no tenga mi apellido ese es su apellido yo se lo doy que hoy esté en el Army mi primer hijo en el Army mi primer hijo triunfando mi primer hijo logrando cosas está en el Army cuando yo tomé ese niño lo tomé como cuatro años es mi responsabilidad criar a ese niño hay hombres que entienden que son los biológicos de ellos no yo a mí me enseñó mami y papi que si usted está ahí todo lo que pasa en esa casa está el perro y el gato luego de eso sale mi primogénico Demsel Pineda otra mujer luego de eso sale Amsel Pineda básicamente son tres ahora voy a trabajar en una inseminación en nitro soy un donante de esperma y sí es un dinerito que me entra ahí ¿en serio? claro espérate ya va espérate espérate que vamos a compartir ¿a qué niño sacamos de la vaina? a uno que no vamos a mencionar ok lo criaste como tuyo y está bajo tus papeles no 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 te lo enchumbaron que era tuyo tú lo mantuviste y no era tuyo no me lo quieren enchumbar la mala ya entonces hay que sacarlo ¿se fue ese? es un tipo responsable yo toro mis hijos mi primer chazupo me lo puse yo no fue que su mamá me llevó no fue la corte no fue que la corte me llevó fue que yo fui a una corte le dije necesito tener los derechos de mi hijo ahí donde la corte apoya al hombre para que los hombres sepan y cojan este cue yo fui a la corte y todos los paname me dijo ¿tú estás loco? ¿pero tú estás loco? ¿pero el mariachi te está volviendo loco? digo no fui a buscar los derechos por algo que me dijo papi papi me dijo un momento me dijo es mejor que tu hijo dejes de verte que cada vez que te vea te vea peleando con su mamá ¿es más insano eso? digo yo ¿qué es lo que dice este mamá? ¿qué es lo que dice papi? pero luego absorbí y digo no, no mi primer chazupo me lo puse yo porque mi responsabilidad es con el niño independientemente de con la madre entonces ven acá ¿eres donante de esperma en República Dominicana? no en Estados Unidos soy parte de un prestigioso círculo de donantes de esperma o sea tú eres un perteneces al círculo de pajeros para hacer comer la vuelta sí pajeros anónimos en fundita ahí yo tengo ahí tengo mis espermas él es demasiado era de camarón loco tan loco tan loco contigo ellos están de que eres mucho yo tengo muchos años en eso mi mamá he tenido muchos problemas tú tienes entonces como 50 niños regados en el mundo o más no se quedan en el banco de esperma cuando aparece alguien que busca tu tipo de ADN que busca este tipo de cosas si le interesa se sientan a hablar contigo tú te sientas y negocia tus espermas ¿cuánto te da? una cifra bacana porque yo soy yo soy de cuando ese negocio notaba notaba la gente no entendía había prejuicio donante de esperma tú estás loco ¿y lo sigues haciendo? claro lo sigo haciendo ¿cada cuánto tiempo? ahora subí la tarifa luego que rebajé subí la tarifa ¿tú me estás agudiendo? claro porque tu estilo de vida es diferente tú comes más saludable haces más ejercicio se supone que tu ADN cambia tu metabolismo cambia todo cambia se supone que ya tú entras ¿qué dimos un tipo que lo que bebías? al club de los espermas fitness cuando un tipo que lo que bebías romo fumaba juca dime nada más ¿qué esperma? el muchacho va a dar loco entonces ya ya la vaina es diferente ¿sí? ¿toy mal? yo aprendí de cada de cada lugar que he estado de cada sociedad que he estado aprendí que hay allí qué chévere mira tú tienes tú tú de lo malo sacas lo mejor claro es una entrada una mujer de esa que yo fue que me involucró en esa vuelta de las doñas ¿por qué te pones flaco? ¿y cómo? y dime la verdad ¿balongaste? ¿cómo hay una corte de pancita? gracias a Henry Montechi de Montechi Bay únicas bicicletas con placa dominicana registrada y marcada UCI 17 en el mundo y gracias a la doctora Tena Costa y gracias a mi otra doctora que me da los retoquitos doctora voy para allá esta semana hay un botico botox ya me voy a jalar hay que tericarme no quiero arrugas por ningún lado rellenarme las ojeras hay quien con esto lo mío fue dieta y nutrición buena nutricionista una nutricionista doctora Tena a Costa y muchos ejercicios de bicicleta ¿qué te motivó que tú viste espera no se me está parando estoy cansado me veo viejo ¿algo pasó en tu vida? lo sexual fue fundamental eso fue lo primero pero en cuanto a imagen yo soy el MC más caro yo soy el MC más caro ese es tu hashtag MC más caro el MC más caro el más internacional el más popular el que más conecta y el Anthony Santos de un micrófono versión MC número el número yo soy el único tipo que los tigres compran blue que los tigres el que esté mirando a mí me importa lo que usted diga la trayectoria está aprobada habla por sí solo ahí está gol que la última vez que fuimos a hacer par le dije tenemos que vender 6 millones de pesos aquí hoy si no no me llamo yo fulano y el tipo me dijo atención San Pedro de Macorís Remo San Pedro de Macorís los números están ahí o sea tú puedes dar un aproximado a lo que tú cobras por arriba no pues yo soy un cuero de la industria yo sigo siendo un cuero de la industria claro claro yo soy un cuero de la industria te vas con uno barato nada más que por esta nota deja ver esta nota yo tengo que grabarla aquí atención señores productores camarógrafos graben esta nota esta nota va para un prestigioso club de DJ tanto nacionales como internacional esto es un voice note es un voice note para que quede ahí un voice note que se llama Los Mamañones Grandotes Los Mamañones Grandotes normal no es verdad así que se llama el chat ahí está la industria del entretenimiento del mundo ahí en este chat no hay mujeres en Los Mamañones Grandotes no 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 hay mujeres ahí están los tigres que son de la industria yo quiero pertenecer a Los Mamañones Grandotes te vamos a meter ahí está DJ Delio DJ Factory ah no aquí son puros hombres Jumpy mi pana Jumpy Jumpy J Jumpy de Puerto Rico están los dos Jumpy están Chris Yeda están los productores más duros de la industria están ahí DJ Nabil están todos los DJ del mundo está DJ Adoni están todos los tigres están Jonathan Way ¿quién más está ahí? son muchos los tigres míos nombra 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 todos todos los DJ maduros están aquí nombra todos los Mamañones Grandotes DJ Matute los promotores porque oye que pasa aquí hay una mezcla de DJ y promotores ok todos los DJ ¿qué dice la nota? todos los DJ lo que voy a decir ahora están en olla ¿qué? atención DJ Adoni atención DJ Joey atención Locomotora voy a repetir lo que repetí hace tres meses denle gracia a la pandemia espérate denle gracia a la pandemia espérate que yo tengo pruebas que ellos cobran de 3 mil a 5 mil para arriba ellos pueden cobrar un millón estamos ¿en qué tiempo le dure cobrando el millón? es una nota que va para afuera ahora mismo es una nota que va para afuera yo hoy le voy a desmontar su película todito que la tienen fea esa nota está ahí Adoni habla mentira DJ Joey habla mentira todos los DJ que han hablado están hablando mentira todo porque el DJ que no se convierte en un cuero de esta industria no es un DJ lo único DJ que tiene posicionamiento en este momento tienen tarifas se llama DJ Lobo DJ Aneudi Alex Alex Sensation DJ Camilo luego de esa lista entra una prestigiosa lista a lo que te voy a mencionar Delio Factory Adoni Joey Locomotora Mega J se me quedan muchos me quedan óyeme cuántas posiciones me quedan me quedan 5 nombres que cuando me pregunten yo lo voy a tener ahí y lo voy a decir que te estoy diciendo que te estoy diciendo con esto que el DJ que no se protituya y que el DJ que no sea cuero en esta industria está hablando mentira el tipo que te dio 300 dólares para tú irle a su discoteca y que te lo dio cuatro veces de por vida él te puede subir 100 pesos pero tú vas a tener que seguir leyendo por los mismos 300 pesos ese es tu hermano porque ese fue el que te comió lo dulce a ti cuando tú no tenías un peso cuando tú no eres un DJ ranqueado cuando tú eres un DJ que era una mierda que nadie te conocía te lo está diciendo el que más cobra de esta industria porque yo soy el que más cobra porque yo soy el que más vigencia tengo pero no porque yo soy el mejor yo no uso esa palabra no porque yo soy el mejor ¿sabe por qué? porque yo soy el más cuero de la industria porque soy el tipo que Edu me llama María Echai 300 pesos y yo te digo tú eres hermano mío esto es la industria el negocio de la música es peor que el negocio de la droga peor 10 veces que el negocio de la droga y yo sé porque te lo estoy diciendo entonces cuando tú ves estos tigres roncando cuando tú ves estos tigres y que hablando con no el que tú te señores pero los mejores momentos de mi vida de mi carrera posicionado con frases populares metida por el mundo esos fueron los momentos que menos dinero yo hice mientras más popular menos cash claro mientras más popular usted tiene que sustentar la película y mantenerla en play es una mentira una falacia que todos mis amigos están hablando ahí se la doy a DJ Factory y se la doy a DJ Delio porque han sido los únicos dos DJs que le han desmontado la película a mucha gente que están hablando mentiras no voy a mencionar nombres hablando mentiras yo cobro tanto yo le he tocado party a Tigre Picante que me han dado 5 mil dólares sí pero es un día un loco que vino y se apachó contigo y te dice quiero a María Echequí tráemelo dámele 5 mil dámele 3 mil como le he tenido que tocar pan a mío como un Ale Abu Dhabi ¿cuánto hay Ale? lo que tú digas un pica pollo toma un pica pollo eso que sea hermano tuyo ¿me entiendes lo que tú dices? William Fantastic ¿qué es lo que hay? no, no hablamos después W eso es lo que hay no, mentira esta industria tiene que cambiar porque ¿qué pasa? y tú te notas ¿sabes para qué? para que ellos entiendan ¿tú sabes qué pasa? tiene que cambiar es verdad ¿por qué? no ¿tú sabes por qué tiene que cambiar la industria? porque si no hubiese aparecido la vacuna y no hubiese aparecido todo lo que ha aparecido habían DJ pregúntamela la gran mayoría de DJ ¿dónde están sus prendas? ¿dónde están sus relojes? ¿dónde están su carro de lujo? no existe eso la pandemia se lo comió entonces si usted es más rico y usted es más duro y el que usted no necesita a nadie y usted es rey de los soldados y usted es rey de esta mierda y usted es rey de esta vuelta tiene que sustentar la película con lo que usted tiene aquí hay muchos tigres que tienen una película de mentiras y de películas de mentiras sé yo que tengo todos los capítulos ¿saben de la grandeza mía? tengo 20 panaduros que tienen 20 helicópteros que es más chévere que tú tienes 20 entonces ahí viene el fraseo popular que yo creo dásela al que la tiene la presión es de ustedes vuelva y lea piense de nuevo ¿cuántas frases? voy para allá vamos con los días yo me salpico un poquito porque evidentemente trabajo que te voy a dar tu salón de orejas a ti también ¿a mí? sí ¿qué yo hice? tú no puedes estar opinando el tema que tú no manejes porque te va a ver cuadrada y te va a ver chicle ¿en dónde yo opiné? escúchame dame decirte ¿sabes lo que tú tienes que hacer? hay temas que tú tienes que agarrar así no, no, no ¿dónde yo opiné? ¿dónde yo opiné? abre los mamáñones ¿dónde yo opiné? no, no, no eso no va a poner los mamáñones ¿sabes qué tú tienes que hacer? ¿qué? hay temas que tú tienes que ser neutro porque cuando jala para un lado o para el otro crea es que no me importa no me importa va a crear situaciones no me importa que se creen tenemos que ir hasta los lentes para decirte oye ¿qué pasa? no me importa que se creen porque yo no voy a hablar mierda y te voy a complacer cuando yo entiendo que tú estás hablando mentira te vi en la vaina de los DJ que está viral por ahí una vaina que te vi la de los Fox Radio Show la de los Fox Radio Show habló DJ Joey y habló DJ Locomotora me pisaron a Nabil ustedes ahí yo defendí a Nabil no me lo pisaron yo defendí a Nabil lo que sabemos yo me agarré a golpe con Edward aquí en la casa es mentira ¿verdad? me lo pisaron y tú sabes lo que yo dije que me dio mucha rechera óyeme me dio mucha rechera que Nabil no se supo defender y en su cara se lo dije ahí están los posts porque es un hombre de derecho ajá ahí están los posts que yo subí en la última presentación que estuve este pasado jueves donde el pueblo acabó a Nabil desde mi plataforma y yo les dije eres un cuero de la industria pero un cuero barato a Nabil a Nabil ¿sabes por qué? porque cuando te brindan una plataforma de la magnitud ve a los Fox es para que tú tires los mejores tiros que tú tienes y con argumentos tú me estás dando la razón mi amor y con argumentos tú de donde tienes que dar y nos salimos un poquito de mariachi por eso este soy yo esta es tu entrevista dale tú puedes durar el tiempo que tú quieras pero tú tienes que ser coherente con lo que tú hablas pero tú me estás dando la razón hay gente que está hablando muchas mentiras ajá hay muchos artistas que están hablando muchas mentiras de sus precios y aquí hay artistas que los manejadores tienen la película en play más que ellos mucho ¿te quieres tú que habla de verdad? sí, yo estamos aquí ¿tú quieres hablar de verdad? dale, habla de más ok a DJ Joey le preguntan su top 5 de los 5 DJs para él que más están pegados en República Dominicana para él él hace su top 5 él pertenece él pertenece a su combo de los 15 su cosa su trabajo si él no quiere nombrar a la mil ¿él está bien o mal? él está mal ese es su problema porque esa es su opinión no, él está mal cuando vendes arte y espectáculo ajá lo primero que no puedes mezclar el arte y el espectáculo con sentimientos personales pero él te explicó porque no quiso a Nabil y yo no estoy de acuerdo con lo que él dice pero es su opinión ok vamos rápido dame tu top 5 de las 5 presentadoras porque soy mujer se me hace más fácil más dura del país y sé realista si no me metes me vale mierda dame las 5 presentadoras espérate dame la fuerza armada espérate tú me la pediste ahora yo te voy a dar dos lugares ajá noche celebración esposa de damas de oficiales de la fuerza aérea ok una noche dame las 5 tarima popular en Baní ajá mujeres tú quieres 5 mujeres las 5 más duras del país que me conecten con esas dos dame las 5 mujeres más duras del país no por dártela a ti dámela así como no me la tienes que dar dámela así como no no yo la primera que te voy a dar a ti porque era una joseadora era un tigre era un tigre claro era un tigre tan mal porque ahí tú no evalúas hacer más 3 ceremonias léxico presentación dominio escénico y te falta eso a ti no pero no me la das porque sea un tigre no porque tengo que dártela hay mujeres que se encaquillan ahí hay mujeres que tú hay mujeres que tú no no hay mujeres que tú le dices hay 7 coroneles y se encaquillan no me importa ahora hay 4 pasoleros voceándole a una mujer ahí alante mami el nivel de vocabulario dale mami que totón tú tienes que totón tú tienes hay mujeres que se echan para atrás y los motoristas me están haciendo muy bien ese eres tú que eres un tigre entonces 5 dámela vieja escuela o nueva escuela de todo vamos a sacarte a ti para seguir con la 5 dale 5 dale la de caroline tú me la vas de afuera caroline no la primera me la vas de afuera porque otro tigre igual que tú ok caroline honey no porque honey entra en otra clasificación ya hablo honey durísimo en tarima carolina morales entra en otra clasificación dámela tú ves que tú ves entonces entremos en los mismos no 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 espérate porque tiene clasificación a honey yo la veo más corporativa es durísima en tarima sí ella ha animado toda la fiesta de los policías desde hace 10 años sí pero métele un teteo de estos teteos nuevos nadie habló de teteos usted habló de fiesta de la policía está bien usted habló de fiesta de la policía ok vámonos con la fiesta de la policía dale honey ajá caroline ajá no tengo los nombres de otra mujer pero yo te la voy diciendo dime los nombres yo te voy diciendo así nayoni carolina morales beba roja beba sigue te he inventado tres mabel enrique yamile mabel entre a mabel sí cuántas van no yo de la que tú ha inventado yo estoy depurando porque estamos en la noche de la esposa de oficiales de la fuerza armada ahí es que estoy carolina morales tú la metiste no no óyeme aquí metí a mabel escúchame ajá metí a mabel ajá metí a honey ajá carolina metí a la beba ajá a la beba metí a carolina tengo cuatro ahí quítame a mí yo te quité hace rato que me humille que me queme no no te quité porque tú entres en toda coñazo los nombres de las mujeres dónde están ayúdame nayoni nayoni Sandra la piden en todas las tarimas atrévete a decirme que no atrévete a decirme que no a Sandra la piden pero espérate ese no es el tema que estamos ahora mismo yo te voy a explicar yo voy a entrar de Sandra ahora me quedo un tiro de las cinco no me ha dado todavía maldita sea dónde están las mujeres dónde están dónde están dónde están dónde están dónde están dónde están las mujeres que no me acuerdo que son muchas no me han dado te metí a Jenny Blanco ahí dale ok durísima tengo cinco la noche esposas de oficiales de la fuerza armada celebra su 70 aniversario ajá te la puse ahí mirando la voy a poner ahí entonces vengo yo y me ofendo porque para mí yo soy perra yo tengo léxico preparación trayectoria tengo todo ¿por qué tú no me metiste ahí? porque tu tipo de target es generalizado cuando te digo tu tipo de target ¿ese es el caso de Nabil? el caso de Nabil hice ese ejemplo y te di ese ejemplo porque si para ti María Chibuda esos son tus cinco top de presentadores yo no me puedo arrechar no ahí está tu respuesta a todo no porque tú me dices ¿y los otros qué vamos a hacer? yo te digo ¿qué va a pasar con los otros? pero a ellos le preguntan ¿y los otros? no, no sé no, no sé ahí hay problema yo me pasé en un tema que no tenía que opinar cuando yo fui la primera que defendió a Nabil sí, pero cuando ok tú no quieras a Nabil allá ¿cuáles son los otros? tú sabes que yo sé los precios de Alex Sensation tú lo sabes claro claro que sí Aneudi Jumping dame nombre Lobo yo me lo sé a Mamá Camilo hasta acá Primstar Flickstar ajá todos los que tú quieres porque trabajé con ellos DJ Cream todos sí y lo sabes por eso que me molesta cuando yo veo entonces ¿sabes qué fue lo que yo hice? porque tú para tú poner en un tema tú tienes que aprender a debatir y yo cogí a DJ Joey y le dije dame tu precio dame el otro tú dijiste una frase para que tú veas que yo te escuché ajá que ellos no saben hay muchos DJ que están en la paleta porque no saben lo que es eso tú cogiste clase de DJ con un DJ ¿no es verdad? de lo más duro que estuve en Univision tú mencionaste palabras pregúntame cuáles fueron esas palabras hay DJ que no saben ¿cuáles fueron las palabras? BPM la barra de 8 una barra de 16 una de 32 ¿en qué momento usted coge repite eso para que tú veas hay DJ afuera que no saben lo que es eso ya entonces por ende yo estoy diciendo estás dando la razón que cuando yo hice intenté ser mediadora sí, pero violarte un código de calle no, porque pregunte el precio no, oye violarte dos códigos dos códigos de calle ¿cuáles fueron los dos códigos de calle? en mi casa no se puede hacer desorden y preguntar precio en mi casa se hace desorden y se pregunta precio es en tu casa y te pregunté a ti cuando tú cobras y me puedes preguntar a mí cuánto yo te cobro ahora pregúntame cuánto yo cobro de nuevo yo soy un cuero de la industria porque hay muchas personas que son selectivas que hay que darle un amor y un cariño y hay personas que en la industria no tienen un precio y cuando un tipo de esta industria me dice a mí hay que dame tanto si no, no usted es un loco usted va a durar dos días dándole tanto hasta que venga otro mariachi que se ponga creativo y te la ponga en play se acabó tu película ¿y tú sabes que tanto yo defendía a Navi? que yo entiendo no tenía que defenderlo de más tampoco que yo entiendo que en esta era que en esta era el mejor DJ no es el que sepa mezclar el mejor DJ es el que sepa poner la película en play el que te llene la discoteca el que más venda y el que todos los promotores quieren contratar porque de qué te sirve editar y saber VPN si usted no lo compre te digo algo te digo algo te digo algo yo no edito yo no mezclo yo no tengo los VPN no tengo los mejores equipos pero te muevo una barra te la sacudo y tú me puedes poner 20 de ellos y tú me puedes poner 20 de los de ellos ahí adelante y no sacude ni mueve lo que yo muevo en una barra ¿tengo razón o no tengo razón? dámela te la doy y pídeme perdón perdón me ofendiste perdón lo siento mucho eres muy hermosa te quiero te quiero te amo gracias a Dios pero vuelvo y te repito tú el que estás roncando con números eso es mentira ok ¿de qué? te pedí perdón ¿qué? te pedí perdón y lo mínimo que tienes que hacer después que me devolví y te pido ¿entiendes? me sentí un momento porque quizás como yo no tenía el protagonismo ahí y para decirle a los dos a los tres y los comotores coño que no decían ah no joda y el otro callado coño pero todavía no estamos en eso unión yo le fui el de lo mío pero estoy loca por darle de vez en cuando sé otro loco ese no menciones tanta gente ya vámoslo de nosotros ok hice una entrevista antes de entrar en el cintabú morboso que voy ahora que casi casi él me da un cintabú a mí mi amor que me pueda dar clase a mí ya soy yo que me estoy sirviendo hay problemas dale dale no me dite nada ahí coño cállate Yelida dijo aquí que había un sabor porque se nos metiste a un trans dice que está buenísima y es más linda que yo y se parece a Kim Kardashian el trans que ella dice ya no es un trans ah es una mujer es una mujer se operó se operó pero nació un hombre bebé si pero es mi hermana ok mi hermana oye como te repito mi hermana y esa fue la única hermana que a Yelida y a mí nos mató el hambre en un momento determinado en serio claro cuando te hablo de matar el hambre no es que Yelida estaba pasando hambre sino que para mantener la película en play y mantenerse en la palestra popular de la ciudad de Nueva York que es muy exigente tú tienes que tener un vaqueo o alguien que te corra contigo en la cosa y ella lo hizo en ese momento entonces por el código de mi organización por mi posición de líder me prohíbe vivencias del pasado traer la colación porque no son códigos que se violan déjame aclarar Yelida no no confirmó que sí ella dijo que era que tú te habías molestado con ella y le habías quitado el habla por ese sabor que le llegó a ella no a Yelida yo le quité el sabor y me puse en problema porque movió teclas muy vulnerables y movió código muy vulnerable que es la familia nadie en la faz de la tierra puede hablar de lo que yo más he cuidado que es la familia ni usarla como referencia familia first family is everything you cannot cross the line because if you cross the line you got me on it no puede cruzar la línea de mi familia a mí barra el piso conmigo pero no a mi familia yo pienso igual que tú dime todo lo que tú quieras a mí pero con mi mamá y mi papá y mi hermana y los míos no te metas y ella metida en farándula cruzó esa tecla accidentalmente porque ella te quiere por eso la amo y la quiero porque tenemos vivencia tienen calle tienen vida de cuando yo tenía aquella realidad me mandaba el side de su panty y su brazo y yo tenía que salir a comprar yo calcio 39 cómpramelo ¿me entiendes? sí de ese momento cómpramelo no por falta de dinero sino porque no puedo pararme estoy en el pelo dale de ahí venimos allí yo de correr de que de coreaba acá no en Nueva York la amo y la quiero en ese momento violó ese código yo entendía que lo violó por eso me sentí vulnerable ¿ya no tienes nada en contra de ella? no nadie nunca lo he tenido ok mira a mí me mandaron esto para que te hiciera unas preguntas picantes pero yo creo que yo no como que estas preguntas no tan de nada ¿verdad? es como una mariachi demasiado picante para el chintabú no que se ha hecho de todo aquí hoy ok déjame buscarla para acá chan 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 hay problemas feos aquí todavía ¿estás listo? estoy listo vamos voy a mandarte otra nota yo mando nota aquí manda nota mando nota ¿te gusta el sexo en el día en la noche o a qué hora? cuando lo siento ok soy de los que entienden que yo soy pasional yo soy momentáneo yo soy de cuando las cosas llegan tienen que llegar ¿has tenido alguna fantasía en otro lugar que no sea en tu cama? en muchos lugares que no ha sido en mi cama dame un ejemplo lo quería hacer en la parte en el hood de una G-Wagon de una 63 2021 y lo hice fue mi última loquera con botas hasta acá una tipa con botas hasta aquí me dio pa' hacerlo arriba del hood de una G-Wagon de una Mercedes G-Wagon 2021 y lo hice en un parqueo en un parqueo público donde el mundo te estaba viendo que tú te sientes como expuesto como que todo el mundo te mira quería hacerlo y lo hice ¿y no te fue así chiquito? no, no, no fluí bacano porque hay como una presión pero es como cuando la presión es provocada por ti eso llama la atención adrenalina ok ¿te gusta el sexo rápido en la mayoría de las veces o te gusta lento como muchas horas mucho amor ¿qué tú prefieres? por mi nivel de exposición o por mi nivel de trayectoria sexualmente hablando me gusta ya lo más conservador lo más tranquilo no me gustan los escándalos no me gusta una mujer guay, guay, guay te tiene que mover te va de mi casa ¿a mí una vaina tuya en una cabaña? se han filtrado situaciones del alcohol el vino se han filtrado cosas se filtran cosas ok ¿te gusta ver una película erótica o pornografía antes de...? no, yo prendo de afuera una planta digital yo prendo de afuera pa, 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 pa sorprende solo ok ¿te han vendado los ojos o los has vendado? sí yo he intentado muchas cosas en el sexo yo he jugado mucho porque parte de la parte esencial del sexo es tú encontrarte una loca como tú para que tú fluya ¿tú te consideras loco? sí, yo creo que sí invento mucho juego mucho sí entro en cosas estamos hablando de atar a una mujer en la cama de sadomasoquismo de ajorcar de... maldita lo único fue que tenía una una joven que había que morderle un dedo de los pies para ella poder llegar a la éxtasis ¿sí? tú le podías dar con un... tú le podías dar con una grúa dale con una grúa y no pasaba nada en el momento del whatsapp tú le llamabas había que morderle un pie de una... sí ¿eh? yo me he topado con toda clase de gente en esta barra ¿y cómo tú te ponías boca abajo con morderle el dedo? no, había que dejar de darle y morderle un dedo el ruidero golden shower la primera experiencia de un golden shower fue con ella ¿qué? un golden shower explícale qué es eso en nuestro celular golden shower es cuando la mujer combina el éxtasis con pipí y eyaculación que lo combina a modo chorro ¿te gusta? pero me excita porque digo como wow eso lo provoque yo cuando tú ves como que coño de baratate tomo jate tomo el del diablo ¿qué es lo que es? eso es bacano ok esta pregunta es un poco porque eres muy agresivo en lo que nos cuentas pero también hay mujeres que no les gusta ir directo al grano sino vamos a conocer nos vamos a hablar invítame un carpacito una ensaladita caprese una cenita mareame mucho por whatsapp la mujer inteligente no hay que marearla la mujer pensante que tiene su cerebro amueblado no hay que marearla la mujer pensante va al grano la mujer pensante o mujer fácil no fácil es una cosa pensante es otra si pero tú me conoces hoy ya en las 10 de la noche no tú puedes hacer sexo con una mujer en la primera en la primera cita y es una mujer pensante o puedes hacer sexo con una mujer y es una loca el proceso luego de es el que va a decir que tal es su comportamiento ok no el momento porque tú puedes tener como un gusto conmigo una vaina un sabor ya ah 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 que paso no y después de juguetes para ella si ok cuando ella desea ok es la que tiene el posición favorita posición favorita es cuando interactúo con ella no misionero perrito vainita 69 cual de frente yo arriba yo mirándole su rostro misionero misionero ay que lindo un hombre romántico después de todo ok como describirías tu cuerpo sexy soy un como que se llama eso tipo que tan durísimo coño no lo lleve vamos a llevarlo al nivel mío oh estoy chulito hace par de meses antes de la pandemia cuerpo yuca ahora espárrago duro light me preguntaste donde te gusta que te besen primero y sea honesto en tu respuesta un beso dejado caer labio con labio es el final para mí donde yo pueda sentir no de que no de ahí yo mido tengo un radar para medir eso psicología yo ay que lindo así dejado caer y después todo lo demás después todo va se va a ir sumando cuál es el chacreteo que él está haciendo allá abajo qué que se llevan ahí yo no sé como que un cargamento de algo que pasó allá atrás una cosa otra pasó pero no no importa ok ¿crees aguantar todo un día o un fin de semana encerrado con una mujer que sea multiorgásmica lo he hecho he tenido experiencia es un gran reto es una labor fuerte pero sí lo he hecho Sandy dijo aquí que él llegaba a cinco orgasmos es imposible es imposible ¿por qué? a menos que no tengas una abstenencia sexual prolongada por un mes o dos meses no puedes ser multiorgánico la sociedad de hoy día la presión social la presión laboral la presión en general de simplemente el existir no te permite ser multiorgánico o sea que le habló mentiras sí claro que le habló mentiras ¿cuánto es lo máximo que tú has llegado en una noche? dos o tres ¿Sandy dijo cinco? no dos o tres sí porque uno por la necesidad dos por la fiebre tres porque para vivirlo pero ya después del cuatro del cuatro hay problemas y ya no está hay un punto ahí claro ¿te ha grabado durante? fotos grabaciones manita espejo en las cabañas me he grabado pero soy muy cuidadoso con esa parte no me gusta que me manden fotos yo no mando fotos tengo mucho cuidado con esa parte te cuidas y la cuidas sí por el nivel de de popularidad que quizá podemos tener para no exponer a terceros que quizá no tengan culpa de eso ¿beso negro? sí ¿te gusta? sí ¿a ti? sí a mí y practicarlo ok vamos a suponer que estás con tu pareja en tu habitación ¿qué tú haces para que te den un beso negro? no yo creo que eso fluye natural yo creo que cuando una mujer es inteligente ¿te puedo dar un besito negro? no no se pide se fluye en el momento y se va dando si me lo pediste es porque está premeditada y no te dejo que me lo haga debe fluir en todo para que sea algo natural algo sano algo natural ¿y un dedito? no no nada por ahí con el beso negro es suficiente no con el beso negro es suficiente ok si tú enamoraras a una mujer no si enamoraras no tú tienes mucha cotorra tú la amareces demasiado rápido ¿qué sensual tú le dirías para ella saber que tú quieres llevártela a la cama? ¿cómo tú yo soy tu enamorada ¿cómo tú le dirías? bueno dos bebés vida real no vida real vida real de algo lindo no que mami ven vamos a darte el beso negro no no se pide las cosas en el sexo no se piden se trabajan y son episodios mentales que llevas a la vida real en el momento te lo estás cachondo con tu mujer ella está trabajando en el canal y tú quieres decir algo plebe ¿qué tú le dices? necesito verte mi cuerpo te pide y mi alma también y ahí se fluye ay baboso sí yo soy curso así ¿para qué se pide? porque si no es sexo normal ¿y nada así rico? tú le puedes dar un chivo y a una vaca así normal cuando tú estás loco en un camino darle una vaca ¿le has dado un chivo a una vaca? no no he practicado con ningún animal ¿una gallinita? no ¿gato? no ¿mata de plátano? no guaná o mata de plátano no mata de plátano no mata de plátano sí porque como cogen el sol todo el día mantienen siempre como calientica por dentro es la parte más que puede similar más a una vulva de una mujer ¿te gustó? sí lo encanté lo único que después la vaina estaba manchosa pero estaba bacana ¿y a una guanámana? no porque la guanámana es fría luego que la expones al medio ambiente o sea que tú le recomiendas a los hombres si quieren experimentar una mata de plátano una mata de plátano o lo que hacemos nosotros los carcelarios o los que estuvimos presos en algún momento un guante y agua caliente ellos saben lo que tienen que hacer fluyan guante respeto a los tigres míos que están en las cárceles en las prisiones respeto aquí tienen un hermano y un colega que siente por ustedes también ¿tienes piedras? tengo piedras tengo un corazón sí y tengo otra cosa ¿qué? tengo la normal la rocada y un corazón ¿y cuál es la otra cosa? no solamente tres la otra es un secreto ¿ahí incrustado? ¿no te duele? en el momento sí tuve que durar 45 días de abstenencia ¿te lo hiciste en la cárcel? sí oye él es ácido ¿te gusta el sadomasoquismo? sutil no a nivel extremo ¿un ejemplo? un latiguito una amarradita una apretadita una cosita jálame el pelo sutil siempre sutil las damas hay que tratarla sutilmente porque las damas una mujer es el ser más sublime una sublime que la tierra ha parido ¿cómo te gusta que duerma una mujer? siempre pegar de mí a mí me gusta que me abracen me gusta sentir mi culo mi chapa ahí pegar de mí ¿y la ropa? sin ropa ¿y tú? sin ropa sentir que la frisa el aire en 16 y haga el resto ¿cómo te gustan las mujeres físicamente? no tengo una definición correcta en este momento por la por la alta demanda que he tenido en mujeres yo creo que ahora lo que ando buscando una mujer con su cerebro amueblado pensante amante de la lectura esas mujeres para mí en este momento son más interesantes ¿es la primera vez que sientes que tantas mujeres están como locas contigo después de que bajaste de peso? estás como cuidándote más te está yendo súper bien económicamente ¿este es como tu momentum? es mi mejor momento porque sé apreciar cada momento cada segundo y cada momento no porque es el mejor sino porque sé valorar y apreciar cada momento de por qué estamos aquí ay Jesús ¿has usado pastillita azul? no porque nada que que me que me ponga yo no puedo usar ni siquiera bebida energizante porque yo tiemblo naturalmente me dijiste yo no jodo con nada de eso porque yo no va a ir ¿te han sido infiel? muchas veces ¿sí? sí ¿has sufrido por amor? sí, lo he hecho ¿y ellas las has hecho sufrir mucho por amor? creo que sí ¿crees en el amor a primera vista? sí, creo en el amor a primera vista ¿crees en que se puede amar a una persona y serle fiel? sí, creo en eso ¿100%? 100% ¿te tatuarías el nombre de una persona a la que tú amaras con todo tu corazón? no la amaría y la respetaría fuera del tatuaje porque hay personas que tienen tatuada nombre de personas y no la respeto yo creo que yo le he dado a muchas mujeres que le tapo el tatuaje Carlos este cu**o esta nalga es tuya este cu**o yo simplemente le pongo una mano ahí y digo esto era tuyo y pa'lante ¿y tamaño importa? no, no importa cuando sabes ser un buen amante cuando sabes ser un tipo interesante en la cama ¿personas del medio a la que has tenido un problema? ¿con la que has tenido un problema? muchos por ser real ¿pero que la enemistad se mantenga? no al final ellos entienden pasan el nombre de los factores no va a tener el producto y pasan toda esa gente bella que nos está viendo a través de la gente que no de youtube que te admira que sueña con una carrera como la tuya que ven el hombre empoderado que está detrás de todo lo que tú has crecido como ser humano todas las cosas que has pasado para poder llegar donde estás todo lo que has hecho por ti por República Dominicana y los grandes aportes que muchas personas no saben que has hecho al género unas palabras motivacionales para toda esa gente bella que está ahí en el tiempo mío yo diría es el tiempo perfecto no te desmayes por más fuerte que sea tu carrera saca la cara sueña lucha perseverante persistir no desistir va a haber mucha gente que te va a desmotivar lucha 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 y josea por tu sueño que al final todo el que te está criticando es porque quiere estar donde tú estás y te vio en una posición bacana y quiere estar ahí no te pare la presión es de ustedes vuelva y lea piense de nuevo la película en play la movie la película siempre en play mariachi mil gracias sabes que yo estaba detrás de ti hace un tiempo te dije quiero tú sabes que esta historia esta historia y la cámara no me va a hacer mentir será tu primera historia que va a trascender banderas de países amén yo sé que sí y luego te voy a explicar por qué porque yo personalmente me voy a encargar de eso apuesto a ti porque yo quiero demostrar que de acá desde República Dominicana que estamos en este momento si se hacen cosas que son exportables a nivel mundial con calidad y por supuesto con todo el amor de mundo principio moral educación y todo lo que se pueda sumar de ahí en adelante y sobre todo motivación porque la persona que me da H&D es hoy es hoy en día es una persona que ha tenido que luchar con muchos fantasmas y muchos señalamientos para poder estar donde estar y ser uno de los líderes del género amén y formadores de para mí ha sido un placer un honor para mí también compartir contigo te amo te quiero con mi corazón y me siento en casa me siento que esa cámara puede durar prendida tres días no podemos durar tanto pero está bien se ha armado de todo no no aquí se ha hablado de todo recuerda ahí está su Instagram dale a seguir creaste un canal de YouTube María Chibuda es mi canal oficial de YouTube el contenido mío no es diario no es semanal es cuando yo lo siento porque soy así y esa es mi forma María Chibuda es mi canal oficial de YouTube le vamos a dar aquí también el canal para que le dejes seguir dale play suscríbete activa la campana de notificaciones y tú eres mucho te amo te quiero ¿me debes otro conversatorio otro día? claro que sí disfrútenlo déjame tu comentario aquí abajo